¡Decime, linda! Gol Sein te quiere en tribunales, en una hora en la puerta de juzgado. Pero se volvió loco, si la audiencia es a las 11. ¿No funciona el timbre? Sí, como no lo he oído. Perdón, me olvidé. Rápido que yo voy a estar de alcohol. Y tú, por favor, no hagas el jueguecito de las escaleras, que un día se van a caer y la vamos a tener. Si me cuentan el secreto, los dejo bajar corriendo. No, pero decimos abajo. Tengan cuidado con las escaleras. Ya llegué. Chicos. Chicos. Luna, Luca. Vamos. Los chicos desaparecieron. Luca. ¿Dónde están mis hijos? La policía ya tiene todos los datos. Van a aparecer. Los vamos a encontrar, te lo juro. ¿Los encontraron? No. Pero tenemos algo. Se llama Pascal Marto. Tuvo que irnos en Francia. Segundo, sí. Vamos. ¡Dale! ¡Abrí! ¡Abrita! ¿Qué te parió? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los chicos no están acá. Lo mejor es que vayan a su casa y esperen ahí. Todo esto tiene que tener alguna otra explicación. Hay rumores de un aplazamiento de la audiencia prevista para el día de hoy. Es una trampa. Fueron ellos. Por favor, no les hagan nada. Vamos a hacer todo lo que digan. ¿Volten? Adentro. ¡No venía a casa! ¡Te reviento la cabeza! ¡Ábrila! ¡No venía a casa! Gracias.